Tenemos el fotómetro HI83-325, primero seleccionar el producto que se va a medir, entonces en este caso dice sulfato miligramos por litro, ingresamos a método y con las flechitas subimos, nitrato, nitrato, se refrenamos con, dice nitrato miligramos por litro, y lo que vamos a hacer primero es curar el contenedor producto que se va a medir, aquí está, echamos un poquito, más tres veces, uno, dos, para que no haya contaminación y ahora echamos la cantidad de 10 mililitros, 10 mililitros, entonces como está ya seleccionado vamos a colocar el producto en el fotómetro, previo a ello vamos a limpiar, que no haya ninguna interferencia, ya está, lo colocamos, hay una marca, aquí hay una marca, y vamos a coincidir con la otra que está aquí, listo, listo, y presionamos, y presionamos, cero, se ha puesto en cero, y ahora lo retiramos, y vamos a colocar el activo, listo, ok, vamos a preparar el activo, y vamos a echar la solución 93.728.0, al contenedor de vidrio, al contenedor de vidrio, entonces para eso le damos una formita, que nos ayude, ahí está, ok, ya está, entonces, tapamos, y vamos a agitar vigorosamente, para que se mezclen, durante 10 segundos, listo, ahora, durante unos 50 segundos, hacemos esto, ya lo hemos movido, ya pasó 50 segundos, y vamos a colocar en el equipo, siempre la limpieza, teniendo cuidado con la limpieza, porque causa interferencia, y verificamos que esté bien limpio, ok, y colocamos, verificando la guía, acá hay una línea guía, listo, y presionamos, timer, y va a demorar 4 minutos, con 20 segundos, toma la medición, listo, ya, está contando, vamos a esperar, que llegue, a cero, y va a tomar la medición, 1, 2, 10 segundos, 1,2.6, 1,2.6, 20 segundos, 20 segundos, 2,4, 10,5,